Algo más de 200 kilos de hachís han sido interceptados en el cuartel de la Legión de Almería, punto de destino de las unidades castrenses ceutíes que partieron el pasado miércoles desde Ceuta con rumbo a la península para el desarrollo de unas maniobras. Según ha podido conocer el faro por fuentes de toda solvencia, en un registro llevado a cabo en dicho cuartel se encontró el hachís, ya descargado, cuya cantidad no ha sido concretada pero sí que se confirma que supera los 200 kilos. Tampoco se ha confirmado el número de detenciones, ya que estos datos no han sido trasladados ni tan siquiera la propia como CCU. La investigación la llevan a cabo directamente en Almería. Tal y como se publicaba esta misma semana, unidades del Tercio Duque de Alba II de la Legión y unidades del Regimiento de Ingenieros Número 7 partieron con personal y material a Almería para participar en las maniobras militares llevadas a cabo en el campo Álvarez Sotomayor. Los vehículos militares embarcaron en el Martín Posadillo, estando prevista la llegada a Almería el jueves. Según las fuentes consultadas, el hallazgo de la droga se produjo cuando ya las unidades habían llegado al cuartel con base en Almería. Las maniobras no se han suspendido y tienen previsto terminar la semana próxima. Hasta el momento no han trascendido más datos sobre este asunto. El Faro de Ceuta El Faro de Ceuta El Faro de Ceuta El Faro de Ceuta El Faro de Ceuta